Nairo Quintana ya tiene definido cómo arranca su temporada 2021 con el equipo Arkea Sanzi. El ciclista colombiano hizo el anuncio, mientras sigue con su recuperación tras la operación de rodilla que se le hizo. Se vendrá el Tour Colombia, veré las condiciones físicas en las que estoy, pero seguramente estaré allí, dijo Nairo Quintana, adelantando detalles de lo que será su próxima temporada. El Tour Colombia 2021 quiere traer la competencia a la Costa Caribe. La cuarta edición se disputaría con un recorrido entre Montería y Barranquilla. Esto buscando el arribo de más pedalistas internacionales que declinaron por la altura de Antioquia y Boyacá, pero que con otras condiciones serán atraídos. El Tour Colombia está programado para el mes de febrero y se correría del 9 al 14 de ese mes en departamentos del Caribe. Antes se disputarán los campeonatos nacionales que se correrían en Córdoba como preámbulo para el Tour Colombia en la Costa. La intención de Coldeportes y la Federación es rotar la competencia por todo el país. Por otra parte, el colombiano Diego Camargo, campeón de la Vuelta a la Juventud y campeón de la Vuelta a Colombia, dará el salto al World Tour tras su fichaje por dos temporadas con el Education First Pro Cycling, por lo que se unirá a una formación que ya tiene en sus filas a Rigoberto Urán y Sergio Higuita, aparte de otra reciente contratación, Daniel Arroyave. Camargo, este corredor de tuta boyacá de 22 años, mostró su satisfacción por el salto que supone pasar a un equipo de la máxima categoría. Elegí unirme al Education First Pro Cycling porque realmente me parece un gran equipo y veo que me va a permitir crecer como corredor y como hombre, señaló el ciclista Boyacense. El corredor aportará al equipo sus condiciones de escalador, aunque sus virtudes le convierten en un ciclista todoterreno. Soy un escalador, pero me considero un corredor completo que puede rendir bien en todos los terrenos. En el 2021 quiero ayudar al equipo y entregaré el 100% mientras voy ganando experiencia, adaptándome a las diferentes carreras, afirmó Camargo. Bueno, solo esperamos que Nairo Quintana pueda abrir su temporada aquí en Colombia en el Tour Colombia 2021 y que también este se pueda realizar acá en tierras cordobesas. Por otra parte, también le deseamos a Diego Camargo que le vaya muy bien en su nuevo equipo y consiga logros importantes para él y para satisfacción de todo el pueblo colombiano. Bueno, no siendo más, nos despedimos. Agradecemos a todos ustedes por estar ahí en sintonía en todos los videos. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.